Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que tomar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que tomar Oye, cumbia, cumbia Voy a comer la noche, voy a bailar Voy a servir el vaso y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no va a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que tomar Si en ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que tomar Pero nada Vas a extrañarme cuando estés con él y no sientas nada Un beso en la boca y no sientas nada Cuando estés tan sola, perdiste la nada Tú puedes arreglarlo, pero no haces nada Nena, gracias por nada Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que chufar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que tomar Goza la cuya, mi entrula, compadre, mi entrula